¡Motores en marcha! El domingo 26 de junio, Galvez recibe la tercera fecha del Zonal del Centro Santa Fecino en el circuito Adrián Bocha-Gaba Torta en la previa del retorno del CAMP. El certamen argentino de motociclismo estará presente en Galvez el 9 y 10 de julio por la quinta fecha del Campeonato 2016. Siete categorías, 200 pilotos en pista y el mejor espectáculo de motociclismo del país regresa a la capital del graduado. 9 y 10 de julio, el CAMP regresa a Galvez, organiza motores regionales galvenses.